Que ella fue utilizada por este abogado para sacarle el dinero al señor Acosta, del cual yo no tenía el conocimiento y está sucediendo lo que está sucediendo. Ese abogado ha utilizado a esta hija mía para eso mismo, para chantagear al general. Muchísimas llamadas, siempre iba allá atrás de ella buscándola, yo no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo hasta que ella me dijo. Entonces nosotros, yo como madre, quiero ponerle un stop porque esto no puede seguir así. Ese abogado lo que está haciendo lo está haciendo muy mal hecho. Y yo necesito que ese abogado pague por lo que ha hecho con esta persona porque no es justo sin yo tener el conocimiento como madre que él haya hecho esto contra esa persona. Ahí tienen ustedes a la madre de la menor de edad, una señora que reconoció que fue el abogado para ver cuántos abanicos más conseguía, cómo lo negociaron. El abogado lo dijo, llamaron al general, el general vino a una reunión. Eso es tan decadente todo lo que ha ocurrido alrededor de este tema. Cuando uno ve los comentarios, hay gente que dice, no, tiene más mundo que tú, pero ¿quiénes le llevaron a vivir ese mundo? Claro. Entonces, te quería preguntar sobre eso porque hay aquí, y sobre todo en las redes sociales, y debemos ser conscientes de que hay un tipo de población que dice menores, pero tiene más mundo que muchas adultas. Y parecen justificar de este modo los hechos que ocurren, entonces no la niña. Así es. Sí, es lamentable eso, Edi, que se esté revictimizando una joven que ya es víctima de un sistema. Entonces, me parece sumamente cruel que la sociedad tan ligeramente esté aplastándola más de lo que está. Tenemos que ser conscientes de la realidad. O sea, una joven que no ha tenido oportunidades para desarrollarse en ningún sentido, y ha caído víctima de depredadores, vamos a decir. Son depredadores. De personas que están aprovechándose de esa vulnerabilidad. ¿Es un agravante que sean funcionarios públicos? Sí, es un agravante. ¿El hecho de que sea un general? El hecho de que cuando la persona que comete un abuso sexual tiene un nivel de superioridad sobre la víctima, se le aplica al máximo de la sanción. Que el abuso sexual son cinco años. Lo que pasa es que hay que ver ahí la cantidad de delitos que se... Están hablando de que la sometió, por ejemplo, a abortos. Bueno, ya ese es otro tema también. Entonces, no, se escogerá el crimen por el que tenga mayor sanción. O sea, que se... No habrá un cúmulo de penas ni nada, sino... Bueno, mira... ¿Qué posibilidades tiene el Ministerio Público realmente cuando está sustentando un caso con la madre en contra y con la menor diciendo, no, yo mentí? Bueno, la tiene difícil el Ministerio Público, porque sobre todo la palabra de la joven, pero no es imposible. Sí le hace el camino más difícil al Ministerio Público, pero no es imposible porque ya los hechos hablarán por sí. Y lo que parece es evidente que sí hubo algún tipo de relación entre esta persona, que está documentado. Y ya eso debe pesar. ¿Qué le dirías tú a los hombres mayores que nos están mirando? ¿Nos vean hoy en vivo o nos vean después grabados con respecto al tema de sus vínculos con chicas menores de edad? Mira, hay que tener mucho cuidado. A los hombres, se los digo, porque son los que más propensan a caer en estas situaciones. Aquí, en este país, las personas menores de 18 años de edad no tienen capacidad para decidir sobre sus cuerpos. Entonces, tienen que respetar esa situación. Pueden verse involucrados en hechos como estos. No tiene que ver que si la joven salió provocadora, que si me provocó, que si me buscaba, que si me llamaba, que me acosaba. Eso no es razón ni justificación para involucrarse en relaciones o involucramiento con estas adolescentes. Aquí está prohibido. Está prohibido tener relaciones con personas menores de 18 años de edad, independientemente de que parezcan que tienen más edad. Ah, sí, hay un joven que está diciendo eso. Pero si yo, se le está ocurriendo como un famoso diputado que dice, yo para acostarme con una mujer le pido cédula. Entonces, dice, si ella me dice que tiene 19, parece 19, pero finalmente es 17, ¿cometería yo delito? Claro. Comete delito. Comete delito. Eso no lo exonera. No lo exonera. Entonces, no se vaya corriendo. No, 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 no. Espere un poco y verifique. Claro, claro. Además, señores, hay circunstancias que rodean la vida de una persona que te pueden indicar, bueno, me está diciendo que tiene 20 años, pero dime, está en la escuela, está en esto, está en lo otro, vive con... O sea, hay que documentarse bien. Y además se supone que eso es un enfriendo y comiendo. O sea, fue ahí, pan, yo no sabía porque me dijo que tenía también así. Entonces, sepa que con el tema de las jóvenes menores de edad, y decimos las jóvenes porque suelen... Son la mayoría. Son la mayoría. Porque también es un delito si es una mujer. Claro. Lo que pasa es que hay menos, como un chico menor. Sí, claro, claro. Pero eso ocurre menos. Yo, de hecho, aquí no he visto. Tú has visto. Yo tampoco. Tampoco he visto. En la República Dominicana no he visto. He visto en otros países. No, exacto. Pues a revisar. ¿Qué leyes tú les recomiendas leer para el que quiera saber? Miren, la ley 136-03, que es el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, establece en sus artículos, mira, el 395 o el 396, establece lo que lea el abuso sexual. Léase, documentense. Informense. Informense. Porque el conocimiento da poder. El conocimiento da poder y te puede evitar situaciones. Exacto. Ya lo saben ustedes. Y las mismas adolescentes y los mismos adolescentes, documentense también. Solo decir, si llegan a ver esto, que también me parece que fue una vulneración de derechos, lo que hizo el general de publicar la foto de sus hijas. Ah, ¿eso está sancionado también? No debió publicar la foto de sus hijas. No, para nada. Sancionado. Sí. Porque daña el interés a esas chicas. Claro. Eso es muy irresponsable de él. Sí. No debió, no debió, bajo ninguna circunstancia, meter a sus hijas, por favor. Sí, sí, sí. Gracias, Dilia Leticia. Sí, porque le está violentando sus derechos, su espacio, su intimidad, su vida privada. Claro. Así no, general. Gracias a ti, Dilia Leticia. Gracias. Y gracias a ustedes, por supuesto, a los que están en vivo y a los que luego ven este programa diferido, compártenlo. Pueden compartir el programa de YouTube que siempre queda. Hasta mañana.